¡Hurra, hurra, 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 hurra! Ya, morito. ¡Waah! ¡No puedes tocar, no puedes tocar! ¡Ustedes ven la casa de Tails! ¡Auch! ¡Me pegó! Si ve la luna, se va a comer en un mono, y se lo va a comer. ¿Vamos? ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de TitoSan. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la siguiente edición de Kirby y Roedores al ataque jugando directamente, o sea, inmediatamente después de la edición anterior, porque me da la gana. ¡Ya! ¡Vamos! Esta canción ya saben todos, todos conocen este tema. El es Kirby, quien es tu amigo fiel, que te hará modo reír con su la perlón. ¿Qué es? Es una bolita rosadita que huele por los aires, solo creciendo un poco. Te, 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 te. Él contiene un gran poder, por su marca de nacimiento, el poder de absorber cualquier poder, para así poder obtenerlo. A ver, es Kirby, ya, ok. Sí, ya saben que me hace la canción, no me importa, la lleva. Qué hermoso el fondo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, Doc! ¿A todo esto se llama Doc? ¡Salgamos de aquí! Rápido. Rápido. ¡Elas, que fin! Él es tu amigo fiel, que interés sobre eso al verlo. O qué he, es una bolita rosadita que huele por los aires, solo creciendo. de un pocos, ok, por acá, mmm, tesoro, mmm, ya estas, listo, ay, me enferma el cupido, oh, come burbujas, come burbujas, 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 ok, tengo que tomar esta cosa, y ahora, si mal no recuerdan, tengo una nueva habilidad, y es como que, es como un taladro, y eso me hace pensar en, ouch, no, en ouch, no, no, en el dolor, dame, joder, ahi si, puedo hacer, chica, doril, breaker, eso se lo lleva, tengo que hacer algo aquí, breaker, aah, no, ay, quiero mi Giga, Torino, breaka, toma, oh, tengo que quitarme algo, para cupido, Hola, Tomatito Los Tomatitos Los Tomatitos Llega, Doriru, beca Venga Venga Giga, Doriru, beca Beca Ninja Había algo aquí Ay, no Mi Giga, Doriru, beca Giga, Doriru, beca Ajá ¿Qué hay acá arriba? Hay muerte Y peligros, peligrosos Giga, Doriru, beca Giga, Doriru, beca Ahí está Hola Hola Sienta mis Garras De acero Espérate Ahora sí Tenta, tenta, tenta Aquí Un hoyo, un hoyo, un hoyo Ah ¿Otra vez cupido? Fuera cupido Ahora sí Ahora sí ¡Borica! Ay ¿Qué? ¿Ratoncitos? ¿Dónde? Oh, ya veo No No, 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 no Tengo que huir Necesito comida Oh, espérate Hay algo aquí No puedo subir O sea, no puedo bajar Ah Tenga Chica Toriru, beca Carras de acero No, 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 no Toma la quinta, toma la quinta Toma la quinta, toma la quinta Toma la quinta Toma Carras de acero No, 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 no Ven para acá, ven para acá No saben que no puedo, no puedo, no puedo Escapo Salgo de aquí, salgo de aquí, salgo de aquí Estoy en desventaja Ay Tenga, 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 tenga Voladero Comida, me salve Que hermoso Vámonos de aquí Que miedo Ya Oh, no Para mi estilo Un rollo de rueda Excelente Bien Ahora, denme un segundo Porque olvidé Voy a hacer una cosa Ok, ahora sí Ah, voy a Otra vez cambiarme el color Para que Como para Probarlo y después ya Dejarlo, ya Listo Ah, enter Ah, esperate, no probé El nuevo estilo ¿Cómo se ve? El estilo pastel Oh No bad Se ve lindo Ah, salir Oh, por Dios Música épica Para, 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 para No, 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 no No necesito aquí al Gingador Hero Breaker, pero bueno. ¡Venga! Voy a... Ok. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mmm! ¡Tomato! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ay, corre, corre, corre! ¡Au! ¡No! ¡Mmm! ¡Oh, pase! ¡Qué suertes y ya! ¡Oh! ¡Bien! Aquí tengo el tesoro. ¿Me habrá faltado alguno? No me fijé si era uno o dos o no sé. ¿Qué tengo? ¡Rollo cuchillo! ¡Oh, genial! ¿Era uno o dos? ¡Ah, uno! ¡Ya! ¡Ah, estoy bien! ¡Sigamos! ¡Oh! ¿Qué onda esto? ¡Blas! ¡Vaya! ¡Ven por acá! ¡Fuego! ¿Qué es por aquí? ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Auch! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué onda! ¡Qué me pasa! ¡Ojo! ¡Por acá! ¡Op! ¡Uu! ¡Okey! ¡Aquí aquí hay! ¡Como que hace calor! ¡Vamos a usar el hielo! ¡Vamos a enfiar esto! ¡Maltipolar! ¡Sí! ¡Aquí aquí tengo que congelar cosas! ¡Ajá! ¡Ey, tesoro! Voy a quitarme algo ¡Ah, la espada! ¡Ah, la espada! ¡Vamos a hacer por el fuego! ¡Soy una rueda de fuego! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Qué bonito! Ok, aquí tengo que pelear con algo más Pero... ¡Ah! ¡Otra vez el cuchillo! ¡Diablos! ¡Tengo que traer el cuchillo! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Oye! ¿Hola? ¡Rrrro! No, no me sirve mucho la rueda con este tipo ¿Hola? ¡Me precapo! Si me topo con él En el extremo de la pared me va a pegar Entonces no me sirve el poder de la rueda aquí ¡Venga! ¡Come piedras! ¡Come piedras! ¡Oh! ¡Oh, sole! ¡Uy! ¡Come piedras! ¡Ah! ¡Uy! ¡Come piedras! ¡Come piedras! ¿Más piedras? ¡Come piedras! Bien Ahora soy un Kirby de metal Todo ahí Todo ahí La gracia de Kirby de metal ¿Cómo hacer esto? Piso Thor Ah, me quito esto ¡Bien! ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Oh, por Dios! ¡Pojo! ¡El es Kirby! ¡Kirby luchador! ¡Y es muy seco! ¡Asejó! ¡Luke! ¡Au! ¡Me lo quitaron! Y una patada baja A ver, por acá ¡Ja! ¡Tenga! ¡Aaah! ¡Tenga! Por acá ¡Eso! ¡Bien! Tiene unos combos este poder ¡No! ¡Spinny! ¡Ven para acá, Spinny! Sí, el monito este se llama Spinny ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¡Spliny! ¡Ven para acá! ¿Dónde fuiste? ¡Ven para acá! ¿Cómo que te estás llevando mi tesoro, ah? ¿Cómo es la cosa? A ver ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¿Sabes qué? Ya, voy para allá ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Burbujas! ¡Sientas poder! ¡Burbujas! ¡Burbujas! ¡Oh, oh! Como que está enojado ¡Toma, ratores! ¡Aaah! A ver, por acá Me deshago de los ratoncitos Ratoncitos Me salvar, eh Y, esto también Mi tesoro Ahora todo es felicidad Yay Llave secreta Ok, tengo el jefe Y el secreto secretoso ¿Qué había conseguido? Un rollo nuevo A ver, tengo de la rueda, de la chispa El salvaje Cuchillo Ok Y tengo una medalla Algo extraño Pero bueno ¿Y de colores? Tengo color nuevo, ¿no? No Ok Bueno, yo seguiré aquí Me rasco la patita Con la patita Sí, me rasco aquí Ahí, ¿cómo se ve? Ahí Así que bueno Nos veremos en la siguiente edición de Kirby Reduras el Ataque Nos vemos Hasta la próxima Chao Me pica la correja Chao Sígueme en Facebook y Twitter Para estar al tanto del nuevo contenido Que subo cada semana Además Sintonízame a mí y a mis compañeros En www.animenexus.net Y por último No te olvides de CSS Comentar Compartir Y suscribirte ¡Suscríbete al canal!